Gracias por ver el video. ¿Es posible tener créditos por parte del municipio o de alguna otra organización a la hora de emprender? ¿Cómo están las cuestiones económicas, inflacionarias, financieras en este momento? Sí, todavía es posible. Nosotros tenemos planificado 4 entregas por año, 2 que son de fondos propios, es decir, por ordenanza del municipio, y 2 que son de la Asociación Regional para el Desarrollo, que son los que nosotros ahora venimos a comunicar. Que son préstamos, como todos los años, en este caso son hasta 150.000 pesos, con una tasa del 18% anual, una tasa realmente baja, o 200.000 pesos con una tasa del 24% anual. Abarca todo lo que es la parte del sector productivo, y para el sector rural hasta 250.000 pesos, o 100 vacas, topes de 100 vacas con 2.500 pesos por vaca. Si bien por ahí no son números muy importantes, pero sí, sobre todo para los emprendedores, digamos, la tasa baja, el periodo de gracia, los 36 meses para poder cancelarlos, hace, digamos, de que sean atractivos, sobre todo para aquellos que por ahí tienen que comprar una determinada máquina o algún elemento para producir. Bien. Hablamos de estos créditos especiales para el pequeño y mediano productor tambero. El productor tambero tiene un tope de 400 vacas, y puede recibir hasta 250.000 pesos. Cuando supera esa cantidad de vacas no lo puede retirar. Para el caso de los emprendedores, independientemente del tamaño de la empresa, son líneas específicas, y ahí pueden entrar todos aquellos que tengan, digamos, la necesidad y muestren para qué los van a utilizar. Por ejemplo, un emprendimiento de carpintería, ¿hasta cuánto sería el monto? 75 a 100.000 pesos, eso después se resuelve en una comisión, una metalúrgica hasta 200.000, artesano 50.000, personal que por ahí hace trabajos en textil, hasta 120.000 pesos. ¿Un comercio que quiere abrir con la producción, por ejemplo, gastronómica? Hasta 150.000 pesos, y generalmente se utiliza mucho para lo que es la compra de cocinas o algún tipo de elementos que puedan servir para la producción. No entra acá lo que es el sector de servicios, que está directamente relacionado a lo que es la parte de producción. Ah, perfecto. Supongamos, un salón de juegos infantiles no puede ingresar porque es servicios. Ahora, una sala de juegos que además cocine cuando realiza los cumpleaños y necesita cocinas y heladeras, ahí sí los pueden tomar. Que tiene que ser invertido en esto que acabas de mencionar. Exactamente. Lo mismo, por ejemplo, servicio de jardinería, tampoco entraría. En este caso no, sí en los municipales, que son los que vamos a entregar después en el mes de noviembre, pero en este caso puntual no. Bueno, ¿hasta cuándo tiene tiempo el emprendedor para inscribirse? Es hasta el 8 de septiembre en la casa del emprendedor, llamando al 425-500, interno 601, o al celular 15-404-901. Ahí pueden llamar y nosotros también, además de ayudarlos a poder hacer la carpeta, nos encargamos de poder presentarla, ir haciendo el seguimiento. Porque bueno, lo que le pasa al emprendedor es que tiene que trabajar. El tiempo que ocupan esto, lo pierden el trabajo. Lo que nosotros tratamos de hacer desde la municipalidad es ayudarlos para que lo puedan presentar y que además pueda seguir en su actividad. ¿Quién evalúa el tema de las carpetas? ¿Hay una comisión para eso? En realidad, cada presidente o intendente participa de la asociación. Son 46 en total. Ahora, bueno, tenemos 4 municipalidades porque se agregó San Vicente. Entonces hay una comisión que cuando reciben todas las carpetas, la analizan y después en base a eso se va dictaminando los importes que le dan a cada uno. Por ejemplo, en el caso nuestro de Sunchales, somos uno de los municipios que mayor cantidad de préstamos estamos logrando en el último tiempo. Hace 15 días. Sí, estuvimos presentes en Casa del Emprendedor donde eran créditos de municipales, digamos, de fondos de la municipalidad de Sunchales que se había establecido eso por ordenanza justamente de cuando Gonzalo Tocelio había sido concejal. Se está respetando también, independientemente del gobierno de turno, casi todos tenían una partida para eso. Estos créditos específicos que está conversando Marcelo son de la Asociación para el Desarrollo del Departamento. Exactamente, Asociación del Desarrollo del Departamento Castellanos, son dos o tres en el año, estamos viendo si después a fin de año vamos a poder sacar otro. Y también nosotros, bueno, los que se presentaron hace muy poquitos días que eran para productores agropecuarios, que presentamos nueve en total, que era un millón de pesos con 12 meses de gracia, digamos, a una tasa del 0%. Vuelvo a lo anterior, nosotros sabemos que por ahí no son números muy importantes, pero sí lo que destacamos es que son números y tasas que no existen hoy en el mercado. Entonces por ahí hay situaciones en particular... No llegan al 20% anual. Claro, 20, 24% cuando tenés una tasa de casi un 70, un 75% en el mercado bancario. Claro, y que casi no están otorgando créditos los bancos, ¿no? En realidad son líneas de corto periodo de devolución con tasas altas que hace que por ahí aquellos que normalmente se inician, les resulta bastante incómodo para poder adherirse, sobre todo porque tienen muchos costos fijos iniciales. Sí, Marcelo, estos créditos específicos que estamos hablando, ¿en cuánto tiempo debemos devolver el dinero? En 36 meses, o sea, tienen 3 años a tasas fijas. ¿Hay un periodo de gracia para eso o no? Tienen de acuerdo el tipo de préstamos, hay hasta 6 meses de periodo de gracia y después cada uno en el momento que presenta la carpeta se va evaluando la situación, después en esa comisión que yo te mencionaba se van charlando también los casos particulares. Sí, bueno, tu área es un área muy sensible, ¿no? Primero fue afectado por la pandemia, ahora el tema inflacionario, ¿cómo se hace para reactivar la rueda de la producción? El tema de la sequía en el sector agropecuario también. Bien, mirá, yo cuando los visito a los comercios y a las empresas nos encontramos que el problema más grave que tienen es primero conseguir los insumos que por ahí no se consiguen, segundo el tema de la inflación que por ahí cuando tienen que ir a reponer la mercadería se encuentran con que los valores terminan siendo mayores a lo que ellos habían vendido. Entonces, bueno, nosotros también desde el municipio trabajamos mucho con capacitaciones, con seguimiento, estas mentorías que por ahí hacemos con hacer espacio para emprender, es también muy importante porque es la experiencia que por ahí pueden volcar aquellas personas que durante mucho tiempo estuvieron trabajando con mentores y les mostramos también de qué manera tienen que presentar un presupuesto. El tema de las amortizaciones, a nosotros nos pasa que tenemos emprendedores sobre todo de servicios, que por ahí se dedican al corte de pasto, que tienen que tener en cuenta no solamente los incrementos del valor del combustible, la hora de la persona que trabaja, sino también la amortización del producto que tiene. Así que bueno, desde ese lado siempre los estamos ayudando. ¿Por qué no entra la producción cultural en esta línea de créditos? Dependiendo de qué tipo de proyecto presenta. Por ejemplo, hemos tenido casos de personas que hacían fotografías y demás y bueno, se fueron analizando. Yo tengo acá el detalle de todos los que se pueden presentar. Metalúrgica, carpintería, producción de insumos de la construcción, desarrollo de software, producción de alimentos a gran escala, textiles, cría de animales, producción de plantas, elaboración de comidas, artesanías. Y en el caso de la cultural, que yo recuerdo, estaba relacionado a lo que era la compra de máquinas, digamos, para cumpleaños, casamientos y demás. Pero por ahí lo invitamos para que nos comente cuál es el proyecto. Le podés pasar mi contacto y también lo podemos analizar. Este puntualmente me parece que no, pero sí los nuestros. Los del municipio, que los vamos a sacar en un par de meses, en ese caso lo vamos a poder tomar. Para estos específicamente, ¿esa es la lista que acabas de mencionar? Sí, incluso acá también, todo lo que es la parte de artesanías, hasta 50 mil pesos, talabarteros, personas que se dediquen a hacer estas artesanías en cuero, en madera, en barro, también tienen la posibilidad que generalmente es para la adquisición de algún tipo de maquinaria para poder hacer una producción un poquito más a escala. Perfecto. Marcelo, hasta el 8 de septiembre, entonces, tienen la posibilidad de inscribirse para poder ser favorecidos con esta línea de créditos de la Asociación para el Desarrollo, ya sea para los emprendimientos y no de servicios, sino de producción, son los créditos en esta oportunidad, y también créditos especiales para el productor tambero. Más información, se pueden comunicar al teléfono 425 500, que es el teléfono del municipio, automáticamente piden por Marcelo Canavés en casa del emprendedor, Marcelo gentilmente está de lunes a viernes allí, tiene su oficina en casa del emprendedor, lo hacen personalmente, o llamando al 425 500, ahí justamente la operadora de la municipalidad les va a recepcionar el llamado y lo traslada directamente a casa del emprendedor, y allí junto al equipo de trabajo de Marcelo van a asesorarlos en todo lo que necesiten. Gracias, Marcelo. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.